Hace tiempo que Raimundo lo único que hace es poner problemas, weón, gastar plata, y de repente lo que deberíamos hacer es comprarle su parte del negocio nomás y que se vaya a Tailandia a comer de esa hija grande. ¡No! ¡Me colmaste! Usted tiene toda la razón, se lo concedo, pero tiene que entender también que yo estaba siguiendo una línea investigativa, tenía sospechas fundadas y ahora estoy completamente en lo cierto y convencido de que el chuzo está loco. ¡No ya cállese con la mierda! ¡Tú eres el único que está loco aquí! No postata, ella es la polola del tío Raimundo. No, 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 Clarita, con Raimundo nosotros ya no estamos pololeando y con Alonso no estamos conociendo, somos amigos. ¿Qué chico del mundo? A ver, no estoy entendiendo, ¿qué es Raimundo? ¿Tu amigo es Raimundo? Sí. ¿Qué? Raí se iba a casar con la ala hasta hace muy poco, no sé, casi un par de días, ¿o no? De hecho, la despedida de soltero fue en tu casa en Zapaguer. Ah, esa. Le conté a Feliciano lo del video que tenía de Daniela, le hablé de su trabajo. ¿Qué? Pero mamá, te dije que no le dijeras a nadie eso. ¡En la cresta! ¡Sabía que no podía confiar en ti! No me hagáis perder el tiempo, Marco, por la chupada ya. Nosotros hasta el minuto me estamos llevando bastante bien, ¿cierto? Tenemos muy buena. No te pongas un hueón, que yo me puedo poner más hueón. Y eso a ti no te va a convenir, ¿vale? Escúchame, escúchame, Raimundo. No, no, no quiero, no, no quiero, no quiero conversar, no quiero conversar. Yo te pedí, yo lo único que te pedí fue que no te metieras con este hueón. ¿Y qué hago? Yo vengo a ver a mi amigo y te encuentro y vuelo leando. ¿Qué hago? Rechazar. Tengo algo que mostrarte que quizás te puede interesar. No sé, quizás. Vaya uno a saber. Pero es bien bonito, mire. ¿Qué te parece? Panto de sangre. Amigos, hasta que la muerte los separe.